Yo soy el viento arrollador, yo soy el río que está creciendo En huracán arrasador, por ti yo me estoy convirtiendo No eres la planta más dura para desprenderse Llega tu fruto de osura más bueno que hacerse Compadre Caomendoza, como este buen tomador Dígame cualquier cosa, se lo ruego por favor Con esas dos panteras tú te cuidas en Villanueva Experiencia tan buena, su consejo bien me queda Ay, yo tengo que conquistarme a esa panterita Ay, 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 porque esa fiera indomable que me la quita Ay, ay, ay Ay, 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 ay Y no sé cómo ir a ese joven rosa con esas dos panteras Compadre Sol y el Montero Dijo mire lo que usted hace Y todo es la vida primero Lo que uno debe de cuidarse Yo por esa muchachita hago disparate Quédeme mi panterita antes que yo falte Trabajaré hasta el fin por esa muchachita dura No sé cómo va a ser con los versos de Beto Buscas Y si Pancho Rivera el que toca el acordeón El cantante alrededor se le ablanda el corazón Ay, yo creo que de esta manera yo pa' este lado Ay, ay, ay Si no que venga la guerra enamorada Ay, ay, ay La la familia de México Un saludo Un saludo